¡Tú, forastera! Nunca he visto a los de tu estirpe. ¿De qué clan eres? Vaya pinta tiene. Etua me ha invitado para que vea a su padre. ¿Qué tienes en la cara? Es la marca de los Arentú. Aunque los Arentú que conocíamos no desafiaban a agua con basura de la gente del cielo. Lo único que sé es que nos secuestraron de niños. Rofaron muchas otras cosas. Llevas tiempo ausente. Y eres joven. ¿La gente del cielo ha moldeado tu espíritu? ¿O aún recuerdas las costumbres de tu clan? ¡Quita! Aparta eso. Esos ojos. Mirada de los Arentú. Pero más intensa. El arfol madre dará refugio a tu carga. Daremos color a tus mejillas. O si acaso, a tus surropajes. Aquí será donde obtengas el atuendo de tu pueblo. Oh, cómo extraño sus historias. Amaban nuestra cosecha de la seda. El dulce olor de la tinta Mayantú. Kanath. Acogeré a la Arentú. La pobre no sabe nada de nuestras costumbres. Ve. Hablaremos más tarde. Tengo que hablar más con el padre de Etua. Sobre la resistencia. Después, Mayantú. Es nuestro Olo Eitan, el líder del clan. Vamos a lavarte un poco. Con esas pintas, espantarías hasta un Anzik. Además, yo en tu lugar no hablaría de la gente del cielo. Solo traen problemas. Y a Kanath no le gustan los problemas. Déjame pasearte un poco para que te vean. ¿De qué clan eres? ¿Me dejas? Hace mucho que no tenemos un Sarenntú entre nosotros. Los tuyos eran bastante entretenidos, la verdad. Una vez nos contaron una historia sobre los extraños rituales de apareamiento del Zacru Gigante. Puede llevar días. Pero ya hablaremos de eso. Nuestro gran Arfol tiene muchas historias. Ha vivido muchas vidas. Ha acogido a tus ancestros antes que a ti. Y ningún Sarenntú se ha podido resistir a la danza de los colores. Fenafera, mis tejedores. Kaiu quiere ayuda. Koranu, querida. Enséñanos algo nuevo. Una seda maravillosa, ¿verdad? No es tan rofusta como antes de que se cerrasen las flores de los Kinglor. Pero aún así, no hay otra mejor. Es más recia que la lana de Zacru. Te lo garantizo. Y mira que a los Césgua les gusta lardear. Koranu es una tejedora excepcional. Te ayudará sin pensarlo con lo que necesites. Sí, por favor, haz que me distraiga un poco. Llevo horas trabajando en esto y todavía no he conseguido lo que quiero. Espero que Padre se quede más bien. ¿Ves? Es el momento de la felleza y el arte. Y hablando del tema... Apunta, respira, suelta. Y que tu flecha vuele certera. ¡Reluun! ¿Por fin has decidido deleitarme con tu presencia aquí? Y con una, Sarentu, nada menos. Emocionante, ¿verdad? Otra alma perdida a la que guiar por las escabrosas sendas de la vida. Te aguarda a la perfección, Sarentu. ¡Ah! Feo que sigues enfadado. Si eres lista, no dejarás que esta te llene la cabeza de sedas y tintes. El alma de los Aranaje está en el sabor. Relún es muy quisquilloso, pero es el mejor cocinero. Y lo sabe. Y aquí, mi querida amiga Kitangi. ¡Nefika! ¿Y has acogido al azar en tu entuseno? Por necesidad, imagino. Fíjate en esta ropa. Lamentable. Agreste y punzante como un capullo ermitaño. Te falta la gracia de tus ancestros. Ellos sabían festirse. Ya me he acostumbrado a ir así. Pues a partir de ahora, vas a brillar. Rifalizarás con los colores de la selva, Maya Untu. Nuestra seda te sentará bien. Está reforzada con piel de fufílope. Lo que citará que alguna criatura te defore o... al menos no le resultará fácil. ¡Fufílope! ¿Bufílope? ¿Sabes rastrear? Me ha ido bien, Nasi. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir bien? ¿Progresas bien o solo te limitas a sobrevivir? Itu está de caza. Seguro que será un gran guía. Desde luego, si lo encuentras. Hay un campamento cerca del agua. Y tú, estará ahí. Pero no le fastidies la caza. No le hará ninguna gracia. Vamos, Maya Untu. Una caza respetuosa le hará fe a Kanat que recuerdas nuestras costumbres. No hay ninguna prisa, hija. Puedes partir ya. Pero también puedes quedarte y disfrutar de nuestra cosecha de seda si necesitas descanso. Pero ningún aranaje te juzgará por ello. ¿Vienes a mejorar tu equipo?